Chavales, no os lo vais a creer, estoy más nervioso que mis huevos, esto es imposible, casi lloro de la emoción, en serio, me acabo de tocar, espera. Capturas de pantalla, aquí mirad, la princesa en el cofre gratis, la princesa, no os lo vais a creer, pero en serio, esto es en serio, no es nada falso, mirad, entro en mi cuenta y tengo para mejorarla, no me lo creo ni yo, y como veis, no he entrado en la tienda en el día de hoy, estoy flipando, solo pedí cartas, ay dios, ay dios, la segunda legendaria que me toca en cofre gratis, si había registro de cofres, os lo enseñaba, en serio, jonas, te quiero, llevo con esta cuenta poco tiempo y ya me he regalado dos legendarias. hubiera preferido el minero o el leñador, pero me gusta la princesa, para mejorarla la descarga y la princesa. bueno, todavía no me ha tocado el espíritu de hielo. voy a ganar unas cartas, uniros al clan, enseguida va a empezar el cofre e hicimos bastantes coronas. yo no pude porque estaba en una excursión con el colegio, pero da igual. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh aaaaaohhh aaaaao mal bueno chavales solo quería enseñaros esto ay dios ay dios es que estoy nerviosísimo no puedo con mi vida ahora mismo ay 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 y lo mejor es que no me tocó ninguna épica ni gemas yo casi me tocan cuatro legendarias en cofre gratis y por las gemas no me tocaron y por una vez que pensaba que me iba a tocar épica me sale la princesa que repito hubiera preferido el minero o el leñador pero bueno está genial bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy un saludo chavales solo quería enseñaros la princesa y como mis padres estaban dormidos no podía gritar y esto ha sido flipante también otra cosa chavales tengo el plantas contra zombies 2 y seguirme en instagram que ahí subiré todas mis fotos y tengo ya hackeados uno, dos, tres, cuatro juegos y este ha sido el vídeo de hoy un saludo chicos y adiós un saludo chavales